Ustedes con vuestros suerdos no tienen crisis ninguno. Ustedes muchos nombres han hecho por culpa de la crisis, los otros por culpa de la crisis, pero señor Alcárdez, sus 50 mil euros son de lotería, ¿eh? Hasta ahí en la calle de la Cantinela, cuando unirlo de salir el poncho, que dicen que la Alcárdez de Sanluca tiene un suerdo anticrisis. ¡Cinco el Camino! Buenos días, señor Alcárdez, por favor. En primer lugar, mi solidaridad con las Corralas. En segundo lugar, a este equipo de gobierno, usted, señor Alcárdez, quisiera hacerle una pregunta. ¿Por qué hay tanto sanchullo en la contratación de los Consejeros? Parece mentira que con la crisis que estamos teniendo, parece mentira, con lo que estamos padeciendo, personas como yo, que yo tengo un suerdo de 492 euros, de una pensión, que por desgracia cae enfermo y lo perdí toda la vida, tenga que andar mendigando un puesto de trabajo y encima se me engana. ¿Por qué desaparecen mis papeles del expediente mío? ¿Por qué me retrasan dos veces el puesto? ¿Y por qué me quitan punto? Y encima tienen la cara duda de decirme a mí de que no, de que esas listas no se han movido. ¿Por qué? ¿Hasta ese punto llegan? Porque si ustedes no se enteran de esto, les va a parecer como a la señora Namato, que no se enteraba de que tenía tampoco un agua en la puerta. Ahora, ¿por qué yo quiero explicaciones? Yo no mendigo, yo no he ido a los servicios sociales con lo que yo estoy padeciendo y con lo que mis hijos están padeciendo, que uno de ellos es precisamente minusválido, lo que yo estoy padeciendo en mi casa, que a mí me quedan 200 euros para darles de comer a mis hijos y no tengo ningún otro tipo de ingreso más. Yo no he ido a los servicios sociales a pedir nada, nunca. Yo no he ido a pedir solamente que trabaje. Y para que encima que voy a pedir trabajo, encima que veo una oportunidad, encima que sé que tengo puntos suficientes para poder estar en las listas, voy viendo que voy retrocediendo. Y tienen la cara dura de decirme a mí, de decirme a mí, de que yo, de que ahí no se han tocado las listas. Encima cuando revisan mi expediente, faltan dos papeles que yo había entregado. Y tienen la cara dura de decirme a mí de que no lo había entregado. Pero, ¿dice usted quién? ¿Quién le dice? Dice usted el servicio de contratación. Si ustedes no se enteran, No, pero perdonen. Es que lo que yo quiero que usted entienda es que esto es una elección. Ahí no participan en la elaboración de las listas ni en las entrevistas ni los políticos ni los sindicatos. Ahí no participa nadie. Son técnicos municipales. Técnicos municipales. Pero ustedes están aquí gobernando, ¿no? Precisamente, ¿no? Porque es lo que pasa. Aquí lo que pasa es que es lo que se escucha afuera, señor bancario. Que aquí en el trabajo se les van siempre a los mismos. A los de ustedes, a los que están gobernando. Siempre. 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 No soy un animal herido. Un animal herido soy yo. Y esto lo voy a llevar hasta las últimas consecuencias. Esto no se va a quedar aquí, señor alcalde. Esto se ha acabado. Esto de darme un puesto de trabajo siempre a los mismos, se ha acabado. Porque ustedes no notarán mucha crisis, señor alcalde. Ustedes con vuestros sueldos no tienen crisis ninguna. Ustedes muchos nombra que he hecho por culpa de la crisis, lo otro por culpa de la crisis. Pero, señor alcalde, sus 51 euros son de lotería, ¿eh? Hasta ahí en la calle de la cantinela, hasta ahí en la calle de la cantinela, cuando un niño les ha ido el poncho, que dicen que las caras de Sanluca tienen un suerdo anticrisis. ¡Sí, pues, a mí, el robo! ¡Sí, pues, a mí, el robo! No sepa la garantía que tenemos nosotros, los ciudadanos, como ustedes aquí. ¿Y dicen que no lo representan? No, señor alcalde. Ustedes, ninguno lo representa.